del PRD. Sonido en su dispositivo. Gracias, presidente. En nombre del grupo parlamentario del PRD queremos dejar testimonio de nuestro pésame, queremos dejar testimonio, por supuesto, de nuestro pesar por la partida del senador Radamés Salazar Solorio. Toda la semblanza que aquí se ha destacado debe ser sumada al hecho de un compañero, un amigo sensible. Con él tuve la oportunidad de platicar muchas veces diversos planteamientos y puntos de acuerdo, iniciativas, en donde encontré su apoyo, en donde encontramos una respuesta positiva, en donde analizó y analizaba con objetividad cada uno de los planteamientos. Sin duda se le va a extrañar y sin duda se le va a recordar siempre con agrado, con cariño, como un senador profesional, como un senador que se destacó por eso, por cumplir con su tarea, con su encomienda constitucional. Para el PRD es una pérdida muy lamentable y nosotros nos unimos a este duelo del Senado de la República. Que descanse en paz nuestro compañero Radamés Salazar Solorio. Muchas gracias, presidente. De nada, senador Macera. Estás en paz.